¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, vamos a hablarlo! ¡Vale, vale! ¡Vamos a hablarlo! ¡Pero arral del suelo! ¡Baja! ¡No, que no quiero hablar! ¿Tú no te das cuenta de que no quiero hablar? ¡Que me tiro por la ventana y se acabó! Oye, ¿será posible que no podamos solucionar esto como personas civilizadas? Antonio, ¿qué haces? ¡Antonía! ¡Oye! ¿Qué quieres? ¡Que me detengan! Que todavía no la tengo registrada. ¡Venido, cabrita! ¡Madre! ¡Madre honorífica! ¡Qué ilusión, Sergio! Efectivamente. La fidelidad es un concepto incivilizado e indigno. Y cuernos democráticos. Antonio, tenemos que comportarnos como seres modernos. Tenemos que revolucionar las relaciones. Tenemos que inventar la pareja. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! Me convenció. Porque era la única forma de poder seguir estando juntos. Para que una pareja abierta funcione, solamente se puede abrir por una de las partes. La del marido. ¡Hazla, parejo abierto! ¡Haz el amor sin remordimientos! ¿Sabes, querido? Creo que he encontrado al hombre que me conviene. Trabaja como investigador nuclear en el Euratón de Israel. ¿Nuclear? Después, yo me enteré que había sido propuesto para premio Nobel. ¡Sí, solo le falta que toque la guitarra y cante rock! ¿Le conoces? No, sí. Que vienes a recogerme en media hora. Sí, 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 no te preocupes. ¡Desnúdate! ¿Qué? ¡Cargamos el amor! ¡No! ¿Qué podría significar algo para mí? ¡Ay, querido! ¡Imbécil! Antonia, yo te necesito como antes. Y encuéntrate. Y encuéntrate, Antonia. Vuelve a tirar de los juez por la tarde por la ventana. Sí, ya me vuelvo. Pero por la ventana. ¡Me he pegado un tiro! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Suéltala! ¡Déjame! 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 Voy a desnudarme. ¡Suelta el agua! En cualquier momento, me lanzo a la bañera. Lo enchufo. ¡Gazapú! ¡Déjame! Pero que estaba a punto de abrazar mi bebo en la bañera. Con un secador de pelo en la mano. ¡El profesor rockero! ¿Suelta mal? Sí. ¡Suelta el agua! ¡Suelta el agua!